Cuando la veas, como no te conocía, me dice, la vas a ver maravillosa. Y tienes razón, Marcelo. Así que, feliz cumpleaños. Y esto, y si la saben, mejor. ¡Gracias! A ver, y entonces digo, me veo bien, le digo sí. ¿Cómo? ¡Gracias! Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que aún no se da cuenta. Y entonces digo, me veo bien, me veo bien, me veo bien, me veo bien. Tras apago la luz, le digo, sé si estás usado. Oh, my darling, you're wonderful tonight. ¡Gracias! 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 Estamos en la calle de la sensación Uh, muy lejos del sol que quema de amor Uh, muy lejos del sol que quema de amor ¡Feliz cumpleaños! ¡Fuerte el aplauso, Cecilia! ¡Esta noche recibe fiesta! ¡Fuerte el aplauso por ella! ¡Fuerte el aplauso! ¡Feliz cumpleaños! Uh, muy lejos del sol ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, chicos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!